Estos hechos sucedieron en el capítulo anterior de Rocky Show. Se informan nuestras fuentes en Buenos Aires. Todos los medios están alterados ante esta noticia. Atención, Verónica, señores, señores. Estamos en los pasillos de Telefe. Nos acabamos de enterar que Roquefort ha encontrado una valija con 500 lucas y no la quiere devolver. Ha llegado la noticia de que Roquefort se ha encontrado 500.000 dólares y no quiere devolverlos. Me parece vergonzoso, me parece lamentable. De hecho, hasta el propio Torrente, si hubiera encontrado 500.000 dólares, tampoco los hubiera devuelto. Estos hechos suceden ahora. ¡Rocky Show! ¡El Real Equido Roquefort! Muy bien, seguimos en La Cornisa, en Radio La Red. Cuando pasaron 35 minutos desde las 2 de la tarde, quería hacer una serie de denuncias. ¿Qué pasó, Luis? Les quería comentar. Este muchacho, Roquefort, quien se hace llamar el hombre de los 490.000 dólares, porque así se hace llamar esta rata alcantarilla, encontró medio palo en la vía pública. Y no solo que no los quiso devolver, sino que perdió 10.000 y acaba de lanzar una propuesta en los medios para que la gente, caradura tremendo, deposite un dólar en su cuenta y pueda volver a redondear 500.000 dólares. Corrupto, mafioso, impresentable, mala persona. Hola, ¿me conocen? Soy Roque, o mejor dicho, el hombre de los 490.000 dólares. Y tengo algo muy piola para proponerles. Hagan como yo, y en el número que figura acá abajo que corresponde a una caja de ahorro, depositen un dólar. Solo necesito 9.999 dólares para volver a ser el hombre de los 500.000 dólares. ¿Vieron qué fácil es? Y gracias desde ya por colaborar. Si ustedes colaboran, Roque está feliz. ¿Roque está feliz? Roque está feliz. ¿Roque está feliz? Sí, Roque está feliz. ¿Roque está feliz? Sí, men, ya te dije que estoy feliz. ¿Qué querés que te cante un tema de Montaner también? ¡Ja! ¡No, no, no! ¡Ora, che! ¡Ah, cuidado! Man, 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 tranquilo, man. Los junté acá porque tengo algo muy importante para decirles, pero antes, woman, mucha pincha nueva acá, ¿eh? Ah, ¿te gusta? Te hago unos favores de la tienda de la esquina. ¿Y qué favores, woman? Porque tenés pincha nueva todos los capítulos y yo vengo tirando con la misma remera del 2009. ¿Y ahora que tenés plata, por qué no te compras una nueva? Bueno, justamente, ahora que sacás el tema, los junté por eso. ¡Vamos a comprar una casa! ¡Ah, no! Ahora que tenemos plata, quiero ser dueño. Y miren los que les traje acá, clasificados, a buscar, ¿eh? Vamos a buscar, a buscar, a buscar. No se asusten por la cifra, no se asusten, ¿eh? No, Roque, pará, laburo, no, papá. ¿Cómo laburo? No digas laburo. No se te ocurre decir esa palabra, nadie habló de laburo. Busquen propiedad de casa, departamento, ¿eh? Y no importa los ceritos que tengan y los símbolos que tengan delante. Ustedes no se arrogan, ¿eh? Busque, 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 busque. Ahí está buscando. Mirá, mirá, acá lo tengo. A ver. 4A, Baño Free, Balcón Free, Barrio Parque 208.000 USS. Men, pero eso es que es información encriptada, que es un código para abrir la escotilla. O sea, necesito un ingeniero el Balseiro para poder entender lo que leíste. Para mí queda el departamento un cánete. Puede ser, ¿eh? ¿Tiene jardín? No, no dice nada acá de jardín. Pero tengo otro. Todo Luz, Bal, Cor, Concoche, Pro, A, 160.000 US, Zona Chinatown de Belgrano. Pará, pará, men, pará, porque ¿qué es lo que es? ¿La receta para hacer un vodka? Pues no se te entiende nada, es un libro quemado, men. Te di un diario mojado yo ahí. ¿Y tiene jardín ese? No, acá no dice que no tiene jardín. Eh, pará, men, ¿qué te haces el que busca si no sabe leer, men? Todo lo dibujito. Ah, a ver los dibujitos. ¡No! Ex Estado, PTE 204 metros 2, Amor, Impec, 340.000 US. ¿Y este tiene jardín? Buman, ya está con el jardín. ¿Para qué corno querés un jardín? Porque tengo dos plantones de cannabis, así, porque se van a ver de regula izquierda. Nos va a dejar pedido a todos en cualquier momento, Buman, ¿eh? A ver, leete otro, a veces ya, ya, el que está leyendo ahí, a ver, a ver. Colegiales, mirá. A, A, col, golos, sin globi. ¿Qué hace la piel? 40 PH, 60 compres. Colegiales no, colegiales, es un privado, mi asociropa. Sube la pichorra. No, no, bueno, 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 se envició, se envició la mente, bueno, 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 bueno. Se puso pesada la atmósfera, ya está, vámonos a ir afuera a tomar aire, ¿eh? Porque acá está lleno de anédrico dióxido, así que a caminar, airearnos, a ver si se nos ocurre lo mejor. Va, 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 va. Ahí va Roque con su maletín. Cuando se pone nervioso va a tomar aire. Vamos a ver a dónde cae después, Roque. Un abrazo grande a la familia Bianchi, a Brenda, a Edu, a Mateo y a Nina, que son fanáticos de Roque. En un rato, algo más de Roque. Buscando en Facebook a Roque, ¿eh? Roque Ford. Tiene como un millón y medio, ¿no? Roque. Roque Show, segunda parte. Una idea se nos tiene que caer, man. Una idea se nos tiene que caer. Acá tengo un primo que hace ropa que le podemos pedir unos consejos. Me gusta lo de la ropa. Me gusta porque es lo nuestro. Es comprar dos trapos locos, venderlos a mil dólares después. Y ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Es más, ya me siento empresario de textil. Laguita, llama Laguita. Laguita, vamos a ver ese primo tuyo. Vamos, vamos, ya, vamos. ¡Vamos! Es acá, es acá. Hola, Adeló. ¿Cómo te la regaló la voz? Hace un día. ¿Qué haces acá? ¿Quiénes son? Es unos amiguitos míos, man. Hola. Venimos a hablar de proyectos. ¿Tenemos que el pa? Sí. ¿Y? Puede ser, puede ser. Sé dónde, no me acuerdo. Somos casi el barrio, no vivimos en esta vaca. Guau. Hola. ¿No te desfrío vos? Uy, con cuánta gente loca esta. Dios mío. Bueno, bienvenido a la manito arriba del mármol carísimo. Mirá, venimos a hablar de negocios, ¿viste? Porque nosotros estamos pirando algo muy grosso. A ver si podemos abrir nuestro propio postito de pinche diseñado por nosotros. Y nosotros ya nos dimos cuenta, como el curro de ustedes, o sea, es muy fácil. Vos comprás un par de metros de tela, los cose y los vendés a diez veces más de lo que sale. Así que quiero que nos explique conmigo. Para, 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 para. Alguien de los dos está confundido. Yo primero no hago puestitos. Yo tengo una mesón de alta costura. Yo tengo vestidos acá que cuestan bastante y llevan doscientos metros de tela, cristales y demás. O sea, que me parece que conmigo no vamos a poder llevarnos muy bien. Eso es bueno que diversifiques el negocio con los cristales, porque si no te va bien con la pincha, está bien, tenés la cristalería a mano. Mirá, yo te voy a hacer una pregunta básica. Vos, ¿a qué hora arrancas la mañana? Como tarde, siete de la mañana, está todo el taller funcionando con las doscientas operarias trabajando artesanalmente, a mano. ¿Siete de la mañana te levantás? Siete de la mañana se levanta. Pero no paré al baño, ¿cierto? No, no, siete de la mañana está trabajando el taller porque hay que fabricar ropa de novias a mano. ¿37 años en esto? Sí. ¿Todos los años levantándose a las siete de la mañana? Y casi, sí. ¿Dónde nos trajiste? ¿Y qué? ¿Cómo va a ser? ¿37 años a las siete de la mañana? Esto es un negocio de alta costura. Pongamos, esa locura desenfrenada y sin límites de levantarse a las siete de la mañana. ¿Hasta qué hora labura? ¿Te puedo agarrar la noche laburando en esto? Yo termino a las diez de la noche. En temporada alta tenés que trabajar así. Claro, pero ¿qué? ¿Es el infierno mismo donde nos trajiste? ¿Se levanta a las siete de la mañana y lo agarra a la noche laburando? O sea, ya te casé la onda. Vos, o sea, laburás un mes que haces pichas nuevas y después con eso tirás los 10 años, los 37 años. No, 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 no. Se presentan dos colecciones por año. Invierno y verano. O sea, se trabaja durante todo el año. Las vacaciones me las tomo cuando puedo. ¿Pero qué me trajiste de vos, Tomana? ¿Qué es la cárcel misma en vida? Esto es un trabajo de artesanía. Un vestido bordado mío lleva siete millones de cristalitos. Y todos se pegan a mano, uno por uno. A ver los millones de piedritas y cristales. A ver, esto está todo bordado a mano. ¿Ves? Cristal, porcelana, la mariposa de cristal, engarzada. Esto es un laburo infernal. ¿Y cuánto tiempo estás para hacer esto? Y este vestido demora por lo menos. Tenés que trabajarlo tres meses. Pero después del cumpleaños, esto lo puedo usar como mantel, si querés. ¿Te quieres? No, no tenemos que mantener esto. ¿Sabes lo que cuesta esto? Esto es Chantú, lo trajimos de la India. No solamente de la India lo trajeron, sino que lo traen de otro país. Aparte esto tenés tenés el nombre para venderlo. Vos no sos nadie. Bueno, estamos pesando. No, no te apoyes porque esto es del año 1856. Es carísimo. Y está vencido, así de ese año. Cuando organizas las files, va a te sentar y la ve ahí de una, sentadito en primera fila, rascándose. Yo tengo que digitar cada modelo que sale a la pasarela. Tengo 22 escuelas, puedes estudiar al productor de moda y después de tres años te recibís o de costuridad. ¿No tenés un chocolate? ¿Un chocolate? No, mi amor. Siempre que me fumo humo me pega el bajón. No, 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 no tengo, no, no. Se llama a la mucama, le trae un té a la señora, por favor. Sí, está complicado de lo honesto, eh. Está complicado por todos lados, man, eh. ¿Puedo probar uno de estos? ¿Cómo me quedará? Horrible, ¿cómo te vas a poner a eso? ¿Qué te vas a poner eso? No te entra ni en el tobillo, dejate de joder, de lo honesto. Si fuera por mí ya no estaríamos yendo porque... Está bien, no, no, no. Acá hay mucha gente que quiere laburar, viste, no, no. No, 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 no. La próxima vez que vengamos vamos, o sea, un cafecito y unas masitas con nosotros. Y hablamos de otra cosa, no de laburo porque... Avisame, llámame por teléfono un domingo a la tarde que yo... Sí, 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 te vamos a avisar. Vamos, vamos porque ya tengo, me estoy asfixiando, vamos. Gracias, man, gracias, no, gracias, no, por favor. Venimos en cualquier momento, ¿eh? Sí, sí, avísenme, avísenme, ¿eh? Déjalo sola. Sí, mirá, decí que estás con tu marido, si no te pegaba una sacudida que te dejo a mí. Uy, mamá, no, no, nada que ver, no, mirá. Chao. Uy, la gente está muy loca, ¿eh? No, pará, mamá, pará, pará, pará. Uy, hermano. Ah, pero qué manera de hablar de laburo. Vos sabés que me bajó la presión, loco. No nos traigan más estos lugares. Estoy exacto, estoy como si hubiera descargado un camión de ladrillo yo solo. ¿Qué, qué es esto, loco? El infierno mismo. No nos traigan más estos lugares. Uy, vamos a una farmacia, tomame la presión. Vamos. Qué difícil que es vivir sin laburar. Es más, ya es difícil pensar en vivir sin laburar. ¡Es muy bueno! Ahí estaba Roque, qué difícil que es vivir sin laburar, ¿eh? No, no es ni mala vida ni buena vida, es plata vida. No, no, mala vida. Según informan nuestras fuentes en Buenos Aires, todos los medios están alterados ante esta noticia. Atención, Verónica, señores, señores, estamos en los pasillos de Telefé, nos acabamos de enterar que Roquefort ha encontrado una valija con 500 lucas y no la quiere devolver. Ha llegado la noticia de que Roquefort se ha encontrado 500 mil dólares y no quiere devolverlos. Me parece vergonzoso, me parece lamentable. De hecho, hasta el propio Torrente, si hubiera encontrado 500 mil dólares, tampoco los hubiera devolver. Estos hechos suceden ahora. Roque lleva a Palermo. Fíjense esta imagen, la imagen de la impunidad. Ahí está, el señor Roquefort. Roque, ¿qué tiene adentro del maletín? Son 500 mil dólares. No, 4,90, 4,90. 4,90, lo mismo, ¿de quién es? Es plata mala vida. Estos hechos sucedieron en el capítulo anterior de Roque y Joe. Pleno barrio porteño de...